En el nombre de nuestro don Yahshu HaMashiach, seas tú quien nos ministre y no sea el hombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz, con tu bendito Oaxacodesh. El día de hoy vamos a dar inicio al estudio de un libro de la Tanakh que es muy controversial porque desgraciadamente mucha gente le ha dado su propia interpretación al libro. Y vamos a ver cómo al ir avanzando en el estudio del libro de Daniel, muchas cosas de las que has oído no son ciertas. No tiene nada que ver lo que dice el profeta. Es decir, lo que está diciendo el Oaxacodesh a través del profeta. Ahora, Daniel, como tal el nombre, quiere decir Elohim ha juzgado. Y es que él juzgará a su pueblo. Nadie puede juzgar a su pueblo Israel. Solamente Yahweh Sebaot, Yahshu HaMashiach. Ahora, nuestro Adón Yahshu HaMashiach menciona al profeta Daniel. Vamos por favor a Matiyahu, Mateo para los nuevecitos, Matiyahu 24. Y para que ustedes sepan por qué se dice Matiyahu, pueden ver el video o escuchar el audio, descubriendo la verdad. Descubriendo la verdad. Vamos por favor a Matiyahu 24, en el verso 15. Cuando tengan Matiyahu 24, verso 15, Por tanto, cuando veas en el lugar, Kadosh, la homenación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. A ver. Entonces, Yahshu HaMashiach, él está dando testimonio de que Daniel existió, uno, dos, y de lo que profetizó Daniel, se tiene que cumplir. Es decir que, por así decirlo, el profeta de profetas es Yahshu HaMashiach. El profeta de profetas es Yahshu HaMashiach. Es Elohim, mismo hablando. Entonces, si está diciendo, cuando veáis la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, es porque Daniel existió, uno, y dos, es porque se va a cumplir lo que el Oaxacodes dijo a través del profeta Daniel. Ahora, en muchos canales de televisión, sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica, presentan programas como la Biblia decodificada, pero siempre tratan de desvirtuar la verdad. Yo no me estoy refiriendo a un programa en especial. Estoy generalizando. Y muchos llegan a la conclusión falsa, lógico. Bueno, lo que dijo Daniel no es cierto. O, por ejemplo, cuando hablan de Ezequiel, dicen, bueno, Ezequiel tenía esquizofrenia. Locura. Por eso tuvo esas visiones. No. No, nosotros sabemos que no es así. Entonces, Joshua está hablando, para mí es muy importante empezar con esta cita, que Daniel existió, y que lo que dijo Daniel se va a cumplir. Ahora, Daniel tenía ciertas características como un tzadik, como un justo. Él era un justo. Esa es una de las características del salvo. ¿Recuerdas? Esa es una de las características del que es salvo. Es una de las características del que es salvo. Es una de las características del que es salvo. Bueno, Daniel fue un hombre justo. Vamos a Ezequiel 14, en el verso 14. Vamos para allá, Ezequiel 14, verso 14. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homen. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noach, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Adón. Entonces, no vamos a ministrar sobre Ezequiel, porque ya lo vimos, ese libro del profeta Ezequiel, pero lo que sí sacamos como conclusión es que nuestro abacados, nuestra vino, está diciendo que Noach, Daniel y Job eran hombres justos. En el verso 20, ahí mismo, vamos a leer, y estuviesen en medio de ella, Noach, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Adón, no librarían a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, está diciendo, aunque ellos intercedan por ustedes, ellos librarían sus propias vidas, pero no salvarían ni a un hijo ni a una hija de Israel. Entonces, esto nos aclara si lo que siempre se ha ministrado, la salvación es personal. No te puedes tomar de los tzitzit de un humano, tienes que tomarte de los tzitzit de Yahshua HaMashiach, que es Elohim para salvarte. Ningún ser humano puede salvar a otro. Eso ya lo he ministrado bastante. Ninguna sangre podía hacer remisión por todos los pecados del mundo. Entonces, para que se entienda para los nueve sitios, tenía que ser sangre divina. Bueno, esos temas ya los hemos estudiado. Ahora, en el caso de Daniel, él era un hombre muy sabio, tenía mucha jojama, mucha sabiduría. Vamos por favor a Ezequiel 28 y es donde vamos a empezar a ministrar algo sobre el libro de Daniel. Ezequiel 28 verso 3. Cuando tengan Ezequiel 28 verso 3 me dicen un omengar. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Ahora, muchos ministran que se está refiriendo al antimachíach. No, no se está refiriendo como tal al antimachíach. está hablando del príncipe de Tiro. Porque eso lo encontramos en el verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Entonces, vino palabra de Yahweh a Ezequiel y se está refiriendo a Edbal III. que fue en aquel tiempo el príncipe de Tiro. Edbal III. Ahora, que sea un prototipo del antimachíach. Eso es otra cosa. Entonces, es un prototipo del antimachíach, pero no está hablando específicamente del antimachíach. Y es que Edbal III fue, lo vamos a ver después con calma, pero fue un tipo muy astuto. Entonces, no se refiere como tal al antimachíach, aunque Edbal III es un prototipo del antimachíach. Así como Antíoco Epífanes, así como Cenarequíf, etc. Ahora, en el caso de Daniel, el profeta, él era de familia real y era de descendencia noble. Entonces, era de una familia real, es decir, para que se entienda, era de una familia importante. El Eterno no hace excepción de persona. Él no hace excepción de persona. pero es muy diferente los cargos que el Eterno disponga para cada quien. Entonces, si alguien lo pone como Roe, como Shaliyah, como Naví, como profeta, apóstol, etc., eso no tiene nada que ver. Ahora, vamos por favor al libro de Daniel y en el capítulo uno y en el verso tres vamos a encontrar que sí, realmente era un lineaje real. Daniel uno tres, o men. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del lineaje real de los príncipes. Bueno, no voy a dar ahorita el capítulo así, déjenme dar un breve bosquejo y después vamos a ir viendo con lupa hebrea todo el libro de Daniel. Ahora, Daniel era de apariencia atractiva y muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, vamos por favor al verso cuatro. Amen. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría, sabios en conocimiento y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Children in whom was no blemish but well favored and skillfully in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science and such as had the ability in them to stand in the king's palace in whom they might teach the learning and the tongue of the caldeans. Bueno, entonces, aquí dice que era de buen parecer. Ahora, vamos por favor a Daniel 10 en el capítulo 10 y vamos a ver en el verso 1. Entonces, ¿por qué los quiero llevar allá? Porque realmente aquí Daniel ya tenía 85 años de edad. anótelo amados. Daniel tenía 85 años y era el tercer año de Ciro. Estamos hablando de 536 años antes de Yahshua Hamashiach. Entonces, vamos a leer, voy a dejar tantito que escriban, entonces tenía 85 años de edad. Sucedió esto, la palabra que él fue recibiendo en el tercer año de Ciro. Él recibió este año en el tercer año de Ciro. Ese año 536 años antes de Yahshua Hamashiach. Entonces, vamos a leer el 10 3-1 Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, el libro de Daniel es, por así decirlo, netamente apocalíptico. Es revelación. Es correr el velo. Entonces, si es apocalíptico, es porque se está revelando algo. Entonces, cuando se dice apocalipsis como tal, no es tanto catástrofe, aunque es catástrofe, sino significa que algo es revelado, pero son los juicios del Eterno. Es correr el velo. es dar a conocer algo. Dar a conocer algo. Porque hemos relacionado siempre apocalipsis con algo catastrófico. Y sí, sí, así es. Pero tiene muchos contextos. En pocas palabras, es revelar algo, dar a conocer algo. Ahora, el libro tiene ciertas características. como es un libro apocalíptico, ya expliqué eso hace unos segundos, hay tres características. Uno, hay visión, sion, dos, hay símbolos y señales en este libro. Y tres, hay un programa del Eterno, del futuro de Israel. Entonces, vamos a ir viendo con cuidado el libro. Visión, dos, símbolos y señales, tres, el programa que tiene el Eterno Yahweh, Eloheinu, del futuro de Israel. Ahora, atención, mucha atención, por favor. No se debe dar una interpretación errónea al libro. No se debe dar su propia interpretación del libro a cada quien. No. Para esto, yo me permití, bendito es Yahweh, darle a los anteriores profetas. no vimos Nehemiah y Esdras, lo vamos a ver, pero sí vimos, por ejemplo, Nahum, Habacuc, Zacarías. Entonces, ¿cómo saber si está uno dándole la correcta interpretación? Bueno, la respuesta es fácil, es sencilla, así, es cuadrarla con los demás profetas. Si nosotros cuadramos el libro de Daniel con los demás profetas, entonces no hay ningún problema. Ahora, hay cosas diferentes, sí, de los otros profetas, pero si se cuadra todo, vamos, ¿cómo podía explicar? A ver, miren, si yo leo el libro de Daniel, no tengo que leerlo como un libro aparte de la Tanaj, eso es lo que hace la gente, la mayoría de la gente, entonces, leen toda la Biblia a la Tanaj y el libro de Daniel como que lo toman como algo aparte, no, no, hay que cuadrarlo con el conocimiento que ya tienes tú, amado a Jajod, allá y acá, cuadramos el libro de Daniel y así es, encaja perfectamente y no es que nosotros tengamos que forzar la palabra para que encaje, no, no, es que tú ya conoces el exilio a Babilonia, es que, lo voy a decir así tal cual para que se entienda, ya has oído de Nabucodonosor, que 70 años fue el exilio, sí, entonces vamos a ir viendo cómo se cuadra el libro, ahora, el libro fue escrito en dos idiomas, hebreo y arameo, el capítulo uno, el capítulo dos, el capítulo ocho y el doce fueron escritos en hebreo y el resto fue escrito en arameo ahora, me espero un poquito, ahora, todo libro profético tiene un propósito, entonces siempre hay que preguntarse si tú recuerdas las dos series de la 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 ciencia y la creación, la creación y la ciencia más bien, entonces vemos con lógica a las cosas, pero esa lógica no tiene que estar sujeta a la mente nada más, no, sino entra en juego en primer lugar la fe, la fe, entonces, ¿qué objeto tiene esta lámpara? para que yo vea bien las letras de la Tanaj, mis apuntes y yo pueda darte el estudio, bueno, entonces, cada libro profético tiene una finalidad, el Ruach Akodes permitió que los profetas escribieran con una finalidad, entonces, ¿cuál es la finalidad del libro de Daniel? Anótalo, por favor, llevar a Israel hacia el pacto que Yahweh hizo con Abraham, eso es todo, bueno, pero tiene muchas cosas más, pero vamos, el núcleo, lo principal, la finalidad del libro de Daniel es llevar hacia el pacto que hizo con Abraham, ¿a quién? a Israel, porque el pacto fue con Abraham, el patriarca, ahora, cuando una persona no entiende siquiera ¿qué son los pactos? o ¿cuál es el pacto abrámico? puedes revisar las parashot y los cinco libros de Moshe, sobre todo Bereshit, Génesis, entonces vas a encontrar ahí la esencia de lo que es el pacto con Abraham, no es una alianza, fue un pacto que hizo Yahweh con Abraham, ahora, imagínate esto, un grupo de gente que dice que ama la Torah y que cree que Yahshua es el Mashiach, pero que no acepta la circuncisión física, no entienden nada, el libro de Daniel no lo van a entender, porque el libro de Daniel, repito, lleva, tiene la finalidad de llevar hacia el pacto con Abraham, esa es la finalidad del libro como tal, ahora, el libro de Daniel fue escrito en el siglo sexto antes de Yahshua Hamashiach, en el siglo dos, antes de Yahshua Hamashiach, no después, sino antes de Yahshua Hamashiach, se encontraron unas copias en Kumram, en el siglo dos, antes de Yahshua Hamashiach, ahora, pongan atención y es donde empieza la polémica, bueno, para los escépticos, para los que no creen, pero esto es importante que tú lo anotes, por favor, amadme, muchos piensan que fue escrito el libro después de que sucedieron los hechos, ahora, repito, muchos piensan que este libro fue escrito después de que sucedieron los hechos, bueno, ese es un pecado imperdonable, ¿sabes? porque todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Raja Kodish, ahora, ¿cómo podemos probar esto? al inicio del tema, yo te dije que viéramos Matiyahu 24, 15, y por eso quise empezar la descripción del libro de Daniel con la cita de Yahshua, Hamashiach, para los que dicen, bueno, el libro de Daniel fue escrito después de que sucedieron los hechos, es decirle a Yahshua mentiros, ese pecado no es perdonado, entonces, ten mucho cuidado con las cosas que lees, con internet, etc., etc., porque hay mucha gente que se dice mesiánica, pero no, no lo es, no, ahora, Yahshua, lo aprueba, aprueba el libro, aprueba a Daniel, y punto, no hay más discusión, ahora, vamos a ver que muchas profecías del libro de Daniel se cumplieron a una exactitud tremenda, pero no nada más eso, y las profecías que vemos que se están cumpliendo, las profecías que vemos que se están cumpliendo, bueno, el libro de Daniel habla algo claro sobre la resurrección, entonces, para todo judío, para todo israelita, el no creer en la resurrección de los muertos, es estar totalmente fuera de contexto, el libro de Daniel habla sobre la resurrección, ahora, vamos por favor, ahorita vamos por favor al Salmo 16, dije que íbamos a ir con mucha calma, no sé cuántos días nos lleve, pero vamos a ir con calma, entonces, vamos para allá al Salmo 16, y ahorita les digo que pasó, por favor, 16, 10, lo tienen o ven, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu cadosh vea corrupción, entonces, aquí está hablando de resurrección, después veremos en el libro de Daniel, habla sobre resurrección, la resurrección de los muertos, es lógico, vamos por favor a Isaías, que ya estudiamos el libro, Isaías, Yesayahu 26, verso 19, vamos para allá, Yesayahu, Isaías, 26, verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, ¿saben? será el toque del sofá, déjenme adelantar algo, será el toque del sofá, entonces resucitarán los muertos, el eterno esconde a su pueblo, y vienen los 10 días de la ira, por eso despuesito dice, en el 20, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra trastí tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, ven, mi pueblo, entra en tus caminos, y cerrar tus puertas sobre ti, escondíteos, como si fuera un momento, hasta que la indignación esté sobrepasta. Ahora, Yeshua HaMashiach dijo que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo, para eso, por favor, revisa el Brih HaDashah, en la página Gozo y Paz, para que tú entiendas un poco mejor. Ahora, en el caso del profeta Daniel, él menciona el nombre divino, él menciona el nombre divino, vamos para el libro de Daniel, y vamos por favor, en el capítulo nueve, capítulo nueve, y en el verso dos. Amén. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. En el primer año de su reinado, Daniel, entendí con los libros el número de los años donde el nombre de Yahweh vino a Jeremías, el profeta, que él cumpliría setenta años de las desolaciones de Jerusalén. Ahora, mucha atención. En el caso de los Salmos, estamos hablando del Salmo 16, verso 10, fue antes de Daniel. El libro de Isaías fue antes de Daniel. Ahora, aquí, habla claramente el nombre del Eterno, Yahweh. Entonces, dice que él buscó en los libros, en los apuntes del profeta Jeremías sobre la desolación, sobre el exilio que habría. Bueno, de hecho, Daniel, vamos a aprender esto, fue llevado, entonces, Daniel tenía una información muy fidedigna, muy real. Entonces, buscar en el libro de Jeremías cuántos años duraría el exilio. Ahora, muchas veces, cuando se estudia el libro de Daniel, se piensa que hay errores. Vamos a ver, por ejemplo, uno de tantos, no es error que cite que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. repito, no es un error que cite que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Ahora, estoy empleando estos nombres con los cuales la mayoría está más familiarizado porque si se utilizan los otros, los nombres en hebreo vamos a crear una confusión más de lo que podríamos imaginar. Entonces, que mencionemos Yahweh, Hashua, Raja Kodesh, Shabbat, etc. Lo digo con los nombres benditos. Pero, en cuanto a los nombres de patriarca, perdón, de reyes de otras naciones, voy a estar utilizando los nombres comunes, por así decirlo. Bueno, vamos a Daniel 5.2 Daniel 5.2 Daniel 5.2 En el 5.2 Amén. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Daniel 5.2 Es verso, perdón, Daniel 5.2 Daniel 5.2 Belshazzar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Belshazzar, mientras he tasted el vino commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nabucodonosor had taken out of the temple which was in Jerusalén that the king and his princes, his wives and his concubines might drink therein. Ahora, todo sucesor al trono, todo sucesor al trono era llamado hijo aunque no fuera hijo de sangre. Entonces, vamos al 5.22 por favor, 5.22 Amén. Y tú, su hijo Belshazzar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y tú, su hijo Belshazzar, no has humillado tu corazón ahora vamos a ver después el libro, ahorita es un bosquejo y vamos a ver que no, no, no era su hijo. Bueno, ahora, ¿cuántas veces fue de Nabucodonosor a Jerusalén? ¿Cuántas veces fue de Nabucodonosor a Jerusalén? Pongan, la primera ocasión, cuando fue llevado Daniel a Babilonia. Esa fue la primera vez. Segunda ocasión, que llegó Nabucodonosor a Jerusalén. Nabucodonosor llegó a Jerusalén fue a sofocar la rebelión de Joaquín. Entonces, hubo varias ocasiones que fue Nabucodonosor a Jerusalén. Repito, primera ocasión, cuando lleva a Daniel y sus compañeros cautivos. Segunda ocasión, cuando va a Jerusalén a sofocar una rebelión de Joaquín. Atención, en esta segunda ocasión fue cuando lleva diez mil cautivos entre ellos Ezequiel. Entonces, primero fue Daniel y después, en la segunda ocasión, fue llevado Ezequiel. Vamos por favor al libro de Ezequiel. Vamos para allá. Vamos para allá. Recuerda que muchas veces por así decirlo, no están en orden los libros o algunos sucesos. Vamos por favor a leer Ezequiel capítulo uno del verso uno al verso tres. Omejaj. Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los Shamaín se abrieron y vi visiones de Elohim. Bueno, no vamos a leer los otros dos, aunque se habla en el quinto año de la deportación del rey Joaquín. Lo que sí quiero que quede claro es que aquí dice verso uno. Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, y entonces cuando tiene la visión. Entonces, Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda visita, la segunda ocasión pues, de Nabucodonosor. Ahora, vamos por favor a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Vamos al capítulo veinticuatro. Vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo veinticuatro. Y vemos aquí en el verso ocho al verso veinte. Vamos a ir leyendo verso por verso. De dieciocho años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén. Jehoaquín was eighteen years old when he began to reign and he reigned in Jerusalén three months and his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalén. Nueve. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh conforme a todas las cosas que había hecho su padre. And he did that which was evil in the sight of Yahweh according to all that his father had done. Diez. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia y la ciudad fue sitiada. At that time the servants of Nabucodonosor, king of Babylon came up against Jerusalén and the city was besieged. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Hasta ahí nada más. Entonces, narra después que salió Joaquín, rey de Judá al rey de Babilonia bueno, que también sacaron todos los tesoros de la casa de Yahweh y llevó en cautiverio a toda Jerusalén a todos los príncipes y a todos los hombres valientes hasta diez mil cautivos. Ahí está, subraya. Entonces, el libro de Daniel vamos a entenderlo entendiendo el contexto de la historia lógico, real que está narrada en la Tanaj. Bueno, vamos a segunda de crónicas, por favor, adelantito, segunda de crónicas en el capítulo 36 y recuerda que muchas veces se repiten los hechos en cuanto a la escritura segunda de crónicas 36, verso 6. Amén. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Siete. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Yahweh y los puso en su templo en Babilonia. Nebuchadnezzar also carried the vessels of the house of Yahweh to Babylon to put them in his temple at Babylon. Sigue. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Now the rest of the acts of Joaquín and his abominations which he did and that which was found in him behold they are written in the book of the kings of Israel and Judah. Joaquín, his son, reigned in his ester. Ahora, perdóneme este comentario pero por eso quise que vieran la película de Jeremia. Porque entonces entiende uno mejor muchas cosas. Hay hermanitos que no saben leer. hay hermanos que no tienen retentiva porque son viejecitos etc. Entonces con la película se ubicaron mejor en los tiempos. ¿Es así? Sí se entiende mejor. Entonces, bueno, no es que necesitamos de una película para entenderla tan bien. No. Pero muchos hermanos sí necesitan eso y bendito es Yahweh que lo hay. Bueno, vamos a después a estudiar todo el libro de Reyes, los libros de Reyes, crónicas, etc. Pero esa fue la segunda ocasión en que llegó Nabucodonosor a Jerusalén. Anoten en sus apuntes tercera ocasión. En esta tercera ocasión es la destrucción del templo. Entonces no fue en la primera ni en la segunda sino hasta la tercera. Fíjate cómo el Eterno tuvo borraje de Israel pero no siguieron las recomendaciones que Yahweh por el suajacodes a través del profeta Jeremías decía al pueblo eso ya lo estudiamos. Estamos hablando del año 586 antes de Yahshua Hamashiach. Vamos por favor a segunda de Reyes vamos para allá segunda de Reyes capítulo 25 vamos para allá segunda de Reyes capítulo 25 el verso 1 al 7 se va a leer completito lo vas a leer del 1 al 7 completito y ya después nuestro ángel lo va a traducir Amén Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo a los diez días del mes que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Yaroshalain y la sitió y levantó torres contra ella alrededor y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey de Sedequías a los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para que el pueblo de la tierra abierta ya una brecha en el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del Arabá y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó habiendo sido dispersado todo su ejército preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia por favor aj and it came to pass in the ninth year of his reign in the tenth month in the tenth day of the month that Nebuchadnezzar king of Babylon came he and all his hosts against Jerusalem impeached against it and they built for it against it round about and the city was besieged unto the eleventh year of the king Sedequías and on the ninth day of the fourth month the famine prevailed in the city and there was no bread for the people of the land and the city was broken up and all the men of war fled by night by the way of the gate between the two walls which is by the king's garden now the Chaldees were against the city round about and the king went the way toward the plain and the army of the Chaldees pursued the king and overtook him in the plains of Jericho and all his army were scattered from him so they took the king and brought him up to the king of Babylon to Rebla and they gave judgment upon him and they slew the sons of Zedekiah before his eyes and put out the eyes of Zedekiah and bound him with feathers of brass and carried him to Babylon in this manner he was carried captive to Babylon why we are studying all this because it is to do with the prophet Daniel or what we are going to see or what we are going to study because it is closely related to the prophet Daniel then Daniel knew all this Daniel knew all the evil that came to the people because of the disobedience to the Yahweh Daniel sabía cuántos años duraría el exilio Daniel knew how many years the exile would last pero yo dije que Daniel recibe visión para la restauración de Israel y vamos a ver con calma después cuidado las 70 semanas que hemos conocido así como las 70 semanas de Daniel bueno ahora Daniel hace una súplica vamos otra vez a Daniel 9 es un bosquejo y después vamos a entender mejor entonces en Daniel 9 2 dice que él sabía cuántos años 70 años de desolación entonces en el verso 3 mucha atención en el verso 3 dice homen y volví mi rostro a Elohim el Adón buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza ahora en este verso 3 después después de todo lo que hemos explicado Daniel siente mucho dolor y él empieza a orar entonces desde el verso 4 hasta el verso 19 y un poco más allá empieza la respuesta a la oración de Daniel entonces si tú le buscas al Abba Kaddosh en que ducha en oración en ayuno el Eterno responde pero mucha gente ni siquiera ora lo que debe de orar lo que debería de orar no ayuna no se postra no busca al Eterno no va a tener ninguna respuesta porque no está buscando Yahshua HaMashiach dice el que busca hallará al que llama se le abrirá pero si no buscamos si no haya no llamamos ¿quién va a abrir? ¿cómo nos va a responder el Abba Kaddosh si no lo buscamos? entonces hay que buscarle constantemente constantemente bueno el verso 4 amen y oré a Yahweh mi Elohim e hice confesión diciendo ahora Adón Elohim grande digno de ser temido que guardes el pacto y la rajin con los que te aman y guardan tus mandamientos y yo le oré a Yahweh mi Elohim y hice mi confesión y yo le dije oh Dios Adón el gran y desesperado Elohim mantiendo el covenante y la gracia a los que le amaban y a los que mantienen sus mandamientos y entonces Daniel empieza a decir en su oración Abba Kaddosh hemos pecado hemos trasgredido tu Torah para los de cerca y para los de lejos eso está en el verso 7 y aquí estamos todavía pero vamos de regreso a Jerusalén entonces dice en el verso 11 todo Israel traspasó tu Torah se ha cumplido tu palabra tú eres justo entonces empieza la respuesta a la oración de Daniel y eso lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos lleguemos a este capítulo bueno en el año 515 antes de Yahshua Hamashiach el templo quedó reconstruido entonces quedó reconstruido el templo vamos por favor a Esdras vamos para allá a Esdras vamos para allá por favor y cuando tengan el capítulo 6 cuando tengan el capítulo 6 el verso 15 entonces estamos hablando del año 515 antes de Yahshua ahora vamos a ver también Memías y Esdras pero vamos 615 esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío bueno uno entonces cuadra con los otros profetas y con la historia el rey Darío y en ese mes y en ese año es 515 antes de Yahshua Hamashiach ahora pongan en sus apuntes 586 586 y 515 y 515 terrá realmente 71 años si porque 70 años el exilio y hasta el 515 el templo es reconstruido bueno ahora voy a dar un bosquejo ya por capítulos y después ya entramos de lleno al libro de Daniel el capítulo 1 del libro de Daniel habla solamente de la historia personal de Daniel habla de la historia personal de Daniel capítulo 2 aquí es una historia profética de los gentiles es una historia profética de los gentiles capítulo 2 y en este mismo capítulo 2 está el sueño de Nabucodonosor capítulo 3 la imagen de Nabucodonosor en este capítulo 3 donde se habla sobre la imagen de Nabucodonosor capítulo 4 aquí se habla sobre el segundo sueño de Nabucodonosor ya lo veremos cuando sueña con un árbol etc capítulo 5 el banquete de Belsasar ese es el capítulo 5 el banquete de Belsasar Belsasar el banquete capítulo 6 en el capítulo 6 vemos el edicto de Darío el edicto de Darío el edicto capítulo 7 capítulo 7 visión de las cuatro bestias visión visión de las cuatro bestias visión de las cuatro bestias el capítulo 8 viene la historia profética de los yehudín durante el tiempo de los gentiles esto es muy importante historia profética de los yehudín del pueblo de Israel durante el tiempo de los gentiles en este mismo capítulo 8 está la visión del carnero y del macho cabrío en este mismo capítulo 8 la visión del carnero también y del macho cabrío capítulo 9 es la visión de los setenta siete visión de los setenta siete visión de los setenta siete y del capítulo diez al capítulo doce es la visión final es la visión final entonces el capítulo nueve es la visión de los setenta siete y del capítulo diez al doce la visión final ahora algunas versiones de hecho la hebrea trae un capítulo trece bueno en su momento voy a dar la explicación de eso y si sé lo que estás pensando la biblia católica romana y en ese capítulo trece cuando llegue el momento voy a explicar ahora nos queda un buen tiempo unos veinticinco minutos todavía entonces se va a leer en español nada más amados ajín que hablan inglés esto va a ser para que tú leas en inglés y se vaya aligerando el tiempo el estudio entonces nuestro amado A va a leer el capítulo uno del verso uno al verso diez amen en el año jefe jefe de sus eunucos que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en conocimiento y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsasar Ananías Sadrach a Misael Besag y Azarías Abednego hasta ahí nada más ahora vayan anotando por favor Daniel significa Elohim ha juzgado pero aquí les cambiaron el nombre a Daniel Beltazar y Beltazar es una palabra Acadia es Acadio y significa señora protege al rey señora protege al rey recuerda de donde viene la mariología y todo ello si eso significa Beltazar ahora vemos que Ananías se le puso Sadrach Ananías significa Yahweh ha sido Rahamín o ha tenido Rahamín Yahweh ha tenido o ha sido Rahamín ha tenido Rahamín eso significa Ananías Sadrach significa soy temeroso de un Dios Yahshua Mashiach reprende ese Dios entonces Ananías Yahweh ha sido Rahamín o ha tenido Rahamín Sadrach soy temeroso de un Dios después dice Misael 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 de mí quiere decir ¿quién es como Elohim? ¿quién es como Elohim? y le pusieron Mesach que significa soy despreciado soy humillado terrible entonces Misael significa ¿quién es como Elohim? Misael quiere decir soy despreciado soy humillado ¿vamos bien? Azarías significa Yahweh ha ayudado Yahweh ha ayudado Yahweh ha ayudado y le cambiaron por Abednego que quiere decir siervo de Nebo eso es de hecho había un Dios de nombre Nebo entonces por eso dice siervo de Nebo vuelvo a repetir Yahshua Mashiach reprende todos esos Shabim bueno ahí tienes entonces el cambio de nombres bueno seguimos y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso el ojima a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos estamos en el capítulo uno de Daniel y se va a leer el verso diez y dijo el jefe de los eunucos a Daniel temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza ahora Ariok anótenlo Ariok era el verdugo del rey y vamos a llegar un momento ahí vamos del verso once en adelante entonces dijo Daniel a Malsar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías Misael y Hazarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los otros compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días entonces el número diez es prueba es prueba y de ahí sacan los maestros el calificar hasta diez eso eso está claro sigue a quince y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Malsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino y el vino que habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos el ojim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y conocimientos y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños entonces ahí está visión y sueños si tú estudias los dones del Raja Codesh es sabiduría conocimiento fe sanidades milagros profecía enseñamiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas y he explicado que en conocimiento está sueños visiones y revelaciones entonces cuando se dice que eran sabios en la ciencia en el caso de Daniel si él era un hombre muy sabio pero se está refiriendo más bien al don de conocimiento del Raja Codesh ahora recuerda todavía no había venido Yahshua a Hamashiach y había dado su Raja Codesh en Shavuot como lo dio pero el Eterno es bueno y siempre ha tenido elegidos antes de que fuera el Raja Codesh él daba a quien él quería bendito es su nombre 18 pasados pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante del Amoconosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel Ananías Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro bueno entonces aquí está claro que ellos eran más sabios diez veces mejor que todos los brujos los magos hechiceros astrólogos del reino de Babilonia y es que nada se compara con la sabiduría que da el Raja Kodis todo lo que hacen los Sheidim son copias baratas es mucha ilusión eso algún día lo veremos hay muchas cosas de ilusión todo lo que es la magia y demás no tienen nada que ver con la verdad ahora no estoy diciendo que Daniel no fuera sabio en otras cosas no porque vamos a ver que él resolvió muchos problemas porque él sirvió a cuatro reyes y no se halló falta en él bueno quiero decir esto cuando se habla del tiempo de los gentiles vamos por favor a Gilel a Lucas 21 en el verso 24 vamos para allá Lucas 21 verso 24 muchos piensan que esto del tiempo de los gentiles acabó con la con la fundación del Estado de Israel no hay mucho gentil todavía otros dicen bueno se acabó en la guerra de los seis días cuando Israel recuperó el cótel el muro de los lamentos como se conoce el cótel no 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 fíjense muy bien como dice Lucas porque ya lo estudiamos en el el Brihadashah ya lo estudiamos y en la página Gozo y Paz ya está Gilel entonces si tú ves dice el 24 y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones bueno todavía seguimos acá la casa de Israel sigue acá y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan ahora vamos a ver el verso 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia la gran tribulación de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas cuando se va a acabar el tiempo de los gentiles así claro hasta que Yeshua venga es decir que está empalmado los versos claramente dice el 26 que los hombres van a desmayar de miedo y entonces se verá al hijo del hombre Yashua que vendrá en la nube la Shekinah con mucho poder y esplendor entonces el 28 dice cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca ahora esto estas cosas ya las empezamos a ver hay mucha maldad ya vimos la primera luna roja y todo esto se va a intensificar entonces está claro que el tiempo de los gentiles es hasta el final si tú lees Apocalipsis no vamos para allá 11 verso 1 dice el patio no lo miras del Benjamin Dash del templo que va a ser construido ¿por qué? dice ahí en Apocalipsis que fue entregado a los gentiles la cúpula de la roca entonces eso sigue ahí entonces se va a construir el templo pero no van a quitar la cúpula eso está entregado a los gentiles hasta que venga Yahshua Hamashia donde invito a su nombre reventar a todo eso entonces que quede claro porque ha habido mucha confusión en esto y entonces vamos aprendiendo todos cada día por eso es muy importante que no te dejes de conectar bueno hasta aquí dejo el estudio del capítulo 1 y el un bosquejo del libro de Daniel y nos vamos a ir así seguidito en Ereb Shabbat primeramente el eterno dos, tres capítulos y luego en Shabbat la tarde otros dos, tres capítulos según nos vaya dando tiempo hasta acabar todo el libro de Daniel toda la verdad amados aquí que se conectaron que el eterno les bendiga que les guarde grandemente y si el eterno lo permite nos vemos en Shabbat Shalom Brahat lejitraot y si el eterno lejitraot 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 lejitraot